A la viña, en fin de las palmas, y al colegio que gloria te da. Jubilosos y gratos un himno, compañeros venid a cantar. Noble casa, que doblas al hombre, de la ciencia y la fe en el crisón. Eres tragua que templa las almas, luz que aviva la mano de Dios. Con tu nombre, de Cárdenas Rindes, homenaje a un egregio varón. Pues honrando a quien supo ser grande, no se da, se recibe el honor. La ciudad, que es a brillo de sus palmas, y que acendra en sus cañas la miel. Es en ti semillero de sabios, y de santos millero estallé. El amparo feliz de tus aulas, se hace vida esta clara lección. Solo es bueno quien sabe ser justo, fuerte solo nos hace la unión. Sigue, sigue, sigue colegio de Cárdenas, modelando divino escultor. El augusto perfil de la patria, fe justicia, trabajo y canción. Fue 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 justicia, trabajo y canción. P caught, trabajo y canción. Y clog rattúr. Cáдatas, capitalización. Fue justicia, trabajo y canción. mire, Gracias.